Hola, soy Juli Alejandra Torres que nos brinda desde Marquecatalia Caldas y vamos a hablar para aprender con vosotros aquí en vivo en turismo, bueno veis aquí en vivo, mi nombre es Juan Manuel, como estamos todos, cuéntame bien, asustadita, pero vamos a hacerlo, ¿cierto? Vamos a esterme la cámara por favor, voy a mirar que todo está en orden, Juli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tranquila, 7, 8, 9, 10 y 11, metenme la cámara, vamos a volar. No, 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 sólo no, digamos, Princess de T�TI y 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 y 11, 9, 11, 11, 12, 12, 13, 12,お ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.